¿Qué va, Clausa? ... Míralo, no vaya acá a casa. No se llevan nada acá. Ya me dan mis pinchos, papá. Huevón, que se me roba una de las puertas. No lo veas, no lo veas. 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 No, y uno dirá acá, vos que sacara hués. No, 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 no. Acá, no, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Pues para ser después, no para ser humano, a veces lo que hacen llevar. Llévenlo, Pe, llévenlo. ¡Claro, que yaquenlo' el chancellor, pues! ¡Llá엔, pe, yaquenlo constitucional! ¡V boxing co他是 RSC, domañlo! ¡PS, thanks Pé! Claro, con ese grado. ¡No, no, no!